Con el Padre Leo Di Carlo, Padre de la Parroquia San Pedro y San Pablo, aquí en el Barrio San Pedro, vamos a dialogar acerca del 8 de diciembre, que es el Día de la Inmaculada Concepción de María. Padre, bueno, un día especial, ¿qué nos puede detallar? Para todos los católicos en el mundo, el 8 de diciembre es un día, como bien dices, muy especial, porque se encuadra dentro de un tiempo muy particular dentro de la vida de la Iglesia, que es el Adviento. Nos vamos preparando para la Navidad y este 8 de diciembre la Iglesia celebra un dogma de la Virgen, que habla sobre la Virgen, que es algo realmente muy hermoso. Particularmente, agradecer a Dios, porque esta mujer que fue destinada por Dios para ser la Madre del Salvador, fue preservada de todo pecado. Allí el nombre de Inmaculada Concepción, la concepción de ella misma en el vientre de su madre. Es por eso que hoy miramos a la Virgen y le pedimos que de la misma manera que ella lo vivió, nosotros también podamos acercarnos cada día para ser mejores personas, mejores seres humanos, algo que creo que en este tiempo es imperioso para la sociedad de hoy, que está inmersa muchas veces en otro tipo de situaciones. ¿Qué actividades hay programadas para el día de hoy? Dentro de unos momentos, en la misa de las 11, hemos convocado a todos los niños que este año hicieron su primera comunión aquí en la parroquia. Y destaco, y ojalá llegue a muchos de los televidentes, la invitación para hoy a las 20 horas en el Polideportivo aquí del barrio San Pedro, Torito Rodríguez. Tendremos la celebración central, donde tradicionalmente cada año nos unimos las tres parroquias de San Martín, San Pedro y San Pablo, Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora del Líbano, para celebrar juntos esta gran fiesta. En esta ocasión, con la alegría de contar con la presencia del Obispo Auxiliar, Monseñor Marcelo Macitelli. Hoy a las 20 en el Polideportivo del barrio San Pedro, están todos invitados. La gente aprovecha para pedir, dar gracias. ¿Cuál es el mensaje? En este tiempo se mezclan un poco las motivaciones. Nosotros hemos estado llevando acá una novena, preparándonos para este día, y conversando con los fieles, me he dado cuenta que muchos vienen a pedir la intercesión de la Virgen ante su Hijo Jesús, para poder llevar adelante esta situación económica muy difícil, que está pesando en muchas de nuestras familias, también situaciones de enfermedad, de sufrimiento, que ya no tienen barreras. Nos encontramos con muchos casos donde quienes están sufriendo son niños o son adolescentes. Y también nunca dejan de estar las oraciones de acción de gracias por un año más que va terminando, por el trabajo que se tiene, por la salud, y también para pedir paz y esperanza para toda la familia. Cada vez que nosotros nos acercamos a la Madre, nos acercamos para traerle todo lo que tenemos en el corazón y poder venerarla con mucho cariño. La figura de la Virgen en Mendoza es realmente muy querida. Solo recordar que en el año 80 se llevó a cabo el Congreso Mariano Nacional, que ha marcado un hito en la historia mariana de la Argentina. Peregrinos de todo el mundo, y particularmente de Argentina, llegaron aquí al Congreso en el año 80. Y eso marcó mucho al pueblo mendocino que ya venía teniendo una tradición de cercanía a la Virgen muy profunda. Los mendocinos queremos a la Virgen, por supuesto, en las distintas advocaciones. Tal vez aquella que lleva mayor cantidad de peregrinos es Nuestra Señora de Lourdes, en el Chayao, la misma patrona de Mendoza, Nuestra Señora del Rosario, la Virgen de la Carrodilla. En cada parroquia habitualmente abrazamos alguna advocación de la Virgen y siempre ella recibe a sus hijos y no hace otra cosa que llevarlos a Jesús, que es su mejor intención como madre y hacer como lo hizo en las bodas de Cana, invitar a todos a hacer lo que Él diga. Padre, ¿una bendición para todo el pueblo? Bueno, agradezco mucho esta visita de ustedes, agradezco al canal esta posibilidad y, por supuesto, para todos los que puedan ver esta nota, deseo de corazón que hoy llegue un mensaje de paz, un mensaje de esperanza a cada hogar, a cada familia y para ello los bendigo con mucho cariño en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y feliz Navidad por adelantado para todos.